Mismo los palmares se meten al aire Oh linda Guajira, en mi corazón Guajira, Guajira, que linda eres Guajira Guajira, Guajira, que linda eres Guajira En los montes naciste en Guajira Tiene mis venas, llega a tu ritmo Los palmares se meten al aire Oh linda Guajira, de mi corazón Guajira, Guajira, que linda eres Guajira Guajira, Guajira, que linda eres Guajira Guajira, Guajira, que linda eres Guajira